¿Qué tal? Mi nombre es José Eduardo Tapan y les voy a hablar de lo que significa para la CAN la dirección de la cura. Es importante pensar que el psicoanálisis desde la CAN no está persiguiendo una serie de fines utilitarios, salubristas, en el sentido de este binomio salud-enfermedad, en donde se considera que las personas que van a un proceso analítico lo hacen de una forma que no es saludable para después obtener la salud a partir del proceso analítico. La CAN, siguiendo el espíritu de Nietzsche, diría propiamente que, por ejemplo, el patos, aquello que constituye lo patológico, que es la etimología de patos, de pasión, y de pasión que tiene que ver con empático, patético, simpático, empático, o sea, es sentir ese sentimiento, esos elementos, eso es precisamente lo que nos hace humanos, ese patos, ese patos que es la pasión y ese patos que es esta diferencia con el reino de los animales. Entonces, para decirlo, digamos, metafóricamente, si lográramos quitar lo patológico en el hombre, regresaríamos al orden de los simios, o sea, seremos changuitos, o sea, ese es el tema de que no podemos pensar las cosas desde esta perspectiva salubrista y demás. Entonces, ¿qué propone la CAN con esta idea de la dirección de la cura? Esto también, esta idea de pensar la dirección de la cura, lo hace también para distinguirse de ciertas corrientes que en ese momento y en la actualidad también han retomado importancia, que tiene que ver con suponer que el proceso analítico tiene que ser un ejercicio hermenéutico, es decir, que tenemos que interpretar, y en este sentido los analistas son los que interpretan, son los que analizan, y los pacientes de alguna forma los que proveen esta serie de herramientas y cosas para que el analista de alguna forma suena feo, pero es lo que hacen como rejurgitar todo eso que ha sido, que está en el material latente, que no ha sido cabalmente escuchado por la persona que está analizando. Para la CAN, la única persona que puede analizar es quien paga la sesión. Cualquier tipo de intervención en el sentido donde el analista analice, es más de carácter proyectivo que de verdad algo que esté surgiendo del propio proceso analítico o de la persona que está analizando. Entonces la hermenéutica, pues en realidad puede ser un ejercicio divertido para el analista, pero no es útil en el proceso analítico. Otra cosa que la CAN, en este mismo sentido, destaca, es que en lo que podríamos proponer de generar un dispositivo analítico en donde el analista no es la persona. El analista es aquel que genera las condiciones de posibilidad para que quien paga la sesión pueda analizar. En estricto sentido, entonces, el analista lo que constituye es un lugar, genera las condiciones de posibilidad de que la persona que está pagando su sesión pueda ir analizando. Si lo vamos viendo así, entonces queda muy claro que no podemos pensar la dirección de la cura, como decíamos, no en un sentido salubrista, no en un sentido de salud. Entonces, ¿en cuál sentido? La CAN propone que entonces, por ejemplo, la dirección del proceso analítico tiene que conducir a un cambio de posición subjetiva. Cuando decimos cambio de posición subjetiva, no estamos hablando de un cambio de estructura. La estructura no se puede cambiar. Incluso las últimas enseñanzas de la CAN nos muestran que las estructuras, las superficies, pueden ser manipuladas, pero no cortadas, no cambiadas. Eso sería algo que se pudiera hacer a partir de la geometría. Eso puede ser una operación de ese orden, pero no desde el sentido estructural. La dignidad estructural no puede ser manipulada. Puede ser manipulada, bueno, más bien puede ser manipulada, pero no puede ser trastocada. En este sentido, entonces, por ejemplo, la curaduría de una exposición de pintura es el acto en donde el curador lo que hace es recibir un conjunto de cuadros de algún artista y entonces él supone que la mejor forma de presentar esa exposición tiene que ver con poner, digamos, la obra más grande, la que considera monumental al principio y después otras que pueden ser por carácter cronológico o por el tipo de experiencia del artista, etc. Esos criterios del curador en el ejercicio de la curaduría de una exposición, eso es lo que es una cura analítica, en donde la persona que está analizando con toda la serie de cosas que ha dicho, con toda la serie de significantes, con la manera en que se ha posicionado en su vida, está buscando un cambio de posición subjetiva a partir de los reordenamientos de todo aquello que él ha podido de alguna forma pesquisar, de los movimientos que han podido ocurrir y entonces a partir de eso es que se va generando este sentido de curaduría en donde él es el curador de su propia subjetividad para generar este cambio. Pero también, aquí hay un tema que también es importante y este es en relación de Lacan con Heidegger, es lo que Heidegger hablaba del sorge, que era, digamos, es la palabra que tiene que ver como propiciar cierto bienestar, cuidado, y que tiene que ver precisamente con lo que Freud en el texto de 1920, más allá de un principio de placer, cuando habla del eros, dice el eros de los poetas, el eros que reúne las cosas, el eros que busca los lazos, las concordancias, pero no de lado sólo del sentido, sino de los ecos que produce alrededor de la verdad del sujeto, aquello que él es propio al sujeto, aquello que es desde el punto de vista de lo que es el sujeto, de lo que él es afín en este sentido, a partir de esta verdad de su deseo. En ese sentido, procurarse y proteger eso tiene que ver con esta idea de lo que sería parte de los efectos de la cura analítica y de este sentido heideggeriano, de pasar del ser inauténtico al ser auténtico en el sentido del ser que puede ser siendo transitivamente, no es algo ontologizable, no es algo que pueda ser fotografiado, no es algo que pueda ser detenido, es algo que puede ser siendo y en esta transitividad del ser, en esas posibilidades de encuentros, lo que procura la cura analítica es poder advertir el deseo, esto lo dice tempranamente, esta parte del deseo advertido, lo hizo en el seminario menos uno, Lacan, pero trabaja también con advertir lo que es el goce, es decir, que es aquella serie de circunstancias, de cosas, de factores, de elementos que generan este goce para poder de alguna forma, en este sentido estar advertido, no estarse sorprendiendo y tropezando con la misma piedra todo el tiempo y colocar en esta cura una manera de colocarse de manera distinta frente a lo que es él, frente a lo que ha sido su historia y desde luego advirtiendo lo que es el deseo y desde luego el goce, recordando que el deseo no es más que un, está perimetrado por goce, entonces en este sentido es que bajo estas circunstancias, entonces la cura analítica no es solamente advertir las maneras en que se presenta o despliega el inconsciente o lo inconsciente, sino también las maneras en que logramos reposicionarnos a partir de esta curaduría que ejercemos sobre nuestra subjetividad y sobre este cuidado que a partir de ello hacemos para tener claridad sobre lo que es el goce y lo que es el deseo. Gracias.